Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, ya hace varios días que hice el último videito sobre el quit Y pues en ese videito me han comentado mucho que el tema de la economía, que a ellos no les daba Que como había sacado yo los cálculos, bueno El día que yo hice el video hablando de la economía del viaje largo Ese cálculo lo hice simplemente cuando llené el tanque antes de irme al paseo Y luego cuando lo volví a rellenar cuando volví Esa fue la forma de yo sacar ese cálculo de día para decirles cuántos kilómetros por galón eran Pero también se puede sacar de otra forma Me han estado preguntando que como era el funcionamiento de esta pantalla Aquí en la pantalla del carro este gráfico te muestra lo mismo que te muestra este gráfico de la pantalla chiquita acá de la azulita Este gráfico está acá donde dice Driving Echo Ustedes seleccionan acá y ahí le sale esta hojita donde le califica con estrellas cuál es su forma de conducir Y el lado derecho es un coaching para enseñarles a usar el, bueno ahí no está el funcionamiento porque esto solamente funciona cuando el carro está parado y aquí está el movimiento Y aquí en información de recorrido te muestra en tiempo real el consumo del vehículo Esto es muy bueno porque ustedes pueden tener en cuenta después de cada tanqueada Porque ustedes si oprimen este botón de acá Simplemente esto se reinicia y empieza de cero inmediatamente Y esta información como es la misma de acá Si usted lo reinicia acá Entonces acá también se reinicia Pues menos el odómetro ¿no? Pero todas estas estadísticas de consumo si se reinician Entonces esto que significa Aquí nos está diciendo el carrito este Que desde que arrancó he conducido 131.8 kilómetros Bueno ya pasó a 9 Y eso fue hace 7 horas Entonces O en 7 horas creo que fue la cosa Estos días casi no he salido Bueno Y entonces ahí estamos viendo que son 131 kilómetros en 7 horas Pero entonces eso es aquí en la ciudad Y nos muestra el consumo medio que es En ciudad 15.7 kilómetros por litro Y ustedes van a decir Bueno pero es que nosotros tanqueamos es en galones Bueno entonces es simple Ustedes cogen el 15.7 y lo multiplican por 3.8 Y ahí ya les da el consumo para galones Que en este momento pues No estoy seguro si son como 50 y algo Yo había hecho la cuenta la otra vez Y me daba como 53 o 54 kilómetros por galón en ciudad Y esto es andando pues a esta velocidad dentro de la ciudad 25 kilómetros por hora Y esta distancia sin consumo Esta medida me parece muy buena Porque Esta es la forma en que uno economiza más combustible todavía Se acuerdan que yo les había dicho Que esta pantallita verde Cuando está en verde es porque usted está operando En la máxima economía del motor Bueno Cuando usted hace Digamos que va en una autopista Va en una avenida Y usted hace una Con el mero impulso Usted le saca neutro Para llegar al pare Esas distancias sin consumo Cuando usted anda en neutro Las cuenta el vehículo Entonces si vemos acá En estos 131 kilómetros Yo he tenido un consumo En neutro De casi 23 kilómetros Entonces esta pantallita Te muestra todo ese tema Está muy bien hecha Para el tema de De usted estar pendiente De sus consumos Y ahorrar Porque como les digo Este carro es Super super ahorrativo Bueno Entonces ya salí de la ciudad Estamos en carretera Entonces voy a hacer la prueba Pues del consumo Que sería Ya andando en la última velocidad Como si fuéramos Modo crucero A ver Cuál es la economía Y comparamos pues Con la economía Que ya tuvimos Hace un rato En una ciudad Entonces vamos a poner En cero esto otra vez Me pregunta que Si estoy seguro Le damos que si Y ahí ya le empieza A hacer un nuevo conteo Y ya estos son Nuevos cálculos La diferencia De estos cálculos A los que vimos antes Es que estos Son en la última velocidad Sin parar Y siempre estando En el modo económico O sea En el bombillito verde Y aquí ya nos va a decir Cuanto nos va a durar Un litro Bueno Ahí se me acabó De descargar la GoPro Aquí pase otra vez Al celular La verdad es que Siempre me olvida Cargar la camarita Y aquí estamos viendo Pues que Ya vamos a manejar Una velocidad más alta De la que estábamos ahora Dice que la velocidad media Es de 80.9 En realidad He estado Entre 90 y 100 Pero entonces Él hace el cálculo De todas las variables Desde que Empezó a contar El consumo Y como pueden ver Aquí A la velocidad que vamos Que Vamos más o menos a 90 Dentro de la norma Nos da una economía Que está oscilando Entre 20 kilómetros por litro Esos 20 kilómetros por litro Yo lo he visto subir Hasta 23 24 kilómetros por litro Cuando he recorrido De Palmira A Buga O a Tuluá Sin parar Pues en ningún momento En la última velocidad Y andando A esta velocidad Eso significa Que este carro Está entregando Casi Casi Los 78 76 Kilómetros Por galón Realmente Este vehículo Si entrega La economía Que dicen Esta medida Que estamos viendo Acá Es una medida En tiempo real Que hace el módulo Teniendo en cuenta Lo que le está entregando Inyección El combustible De cada inyector Esta es la sumatoria Entonces Para los que decían Que este carro Solamente economizaba Andando a 60 No Es totalmente falso Yo siempre ando En carretera A esta velocidad Y siempre me entrega Una buena economía Y aquí Como pueden ver Si yo dejo De desacelerar Aquí Deje de desacelerar Y entonces Ahí sin aceleración Él mide El consumo También Dice Instancias y consumo Ahí como ven Ha subido Porque no ha acelerado Aquí ya vuelvo a acelerar Y ya ven Que ya se detiene Uno Y se merma El otro Entonces Básicamente Este vehículo Les está mostrando A ustedes En tiempo real Como ustedes Están operando Con esta lucecita verde Cuántos Están consumiendo Y les lleva El tiempo De cuando Fue la última vez Que ustedes Resetieron Ahí el contador Y está muy Específicamente Pues todo Lo que usted Necesita saber Y bueno Yo me estaba haciendo Un videito Aquí ahorita Y pues Ese es Los videitos Con los que Les estoy mostrando Este video Pues para que no Se vuelva tan aburridor Y nada mi gente Ahí los dejo pues Quería pues Mostrarles Este video De esta pantalla Porque ya varios Me han dicho Que como se interpretaba Que que significaban Esos numeritos Entonces ahí ya Con este video Espero que lo haya quedado claro Es una pantalla Muy buena Da unos buenos datos Y lo mejor es que Pues viene Con el auto O sea No toca ir a conseguirla Y no que Todo esto es información Que ya viene original ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.